Hola que tal amigos como están? Un gusto saludarles nuevamente sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video reciban un cordial saludo de su amigo Cristian Canito Aventuras es un gusto saludarles nuevamente, te pido de favor le des like a mi video, a mis videos, actives la campanita de notificaciones y desde luego que también compartas el video con los amigos, con los compañeros de trabajo con los familiares y bueno, pero comentarles rápidamente que estoy en un terreno donde vamos a iniciar un nuevo proyecto con el apoyo del señor Ciro Aparicio, te mando un saludo, muchas gracias también el apoyo de don de don José, José Flores un saludo también para usted, muchas gracias por su ayuda por sus consejos, muchas gracias, le mando un cordial saludo miren, les comento, de esta tierra es una hectárea la que vamos a sembrar vamos a meter un maíz híbrido, vamos a meter un maíz híbrido que se llama de marca, bueno que se llama Ares, es un maíz híbrido de marca Ares ahorita les enseño como es la semilla vamos a sembrar una hectárea para las cuales vamos a gastar a invertir en dos bultos aproximadamente de semilla cada bulto tiene 50 mil semillas pesa aproximadamente 30 kilos y lo vamos a sembrar bueno, de hecho aquí donde estoy pisando ahorita en este momento ya se sembró hace 5 días nada más que yo quise esperarme para que vean como quedó ya sembrado aquí donde estoy pisando ya está sembrado y hasta allá al fondo, a donde ahorita voy para allá para que vean ustedes la tierra quise dejarlo así para que vean como estaba el terreno antes de que se empezara a trabajar hay que meterle una rastra o doble rastra hay que meterle barbecho en este caso me dieron la opción de que podríamos sembrar con personas, con gente con personas ahora sí que a la antigua o utilizando una sembradora de precisión va sembrando el maíz a 12 centímetros de distancia y a una profundidad aproximada de 4 y medio centímetros me recomendaron la sembradora porque este tipo de maíz que yo invertí que yo compré para esta hectárea le mando un saludo también al ingeniero Zenón la próxima semana cuando ya esté brotando cuando ya esté saliendo nuestra planta en este mismo terreno vamos a platicar con él nos va a asesorar de hecho a mí me está asesorando pero nos va a asesorar y va a estar al pendiente de todos los comentarios que ustedes nos hagan llegar y con gusto él y un servidor vamos a despejar sus dudas comentarles que después de la rastra después de la rastra doble rastra le metimos un barbecho y después le volvimos a meter otra rastra porque este terreno tenía ya varios años sin trabajarse entonces ahorita es mucha la inversión entonces ahorita vamos para allá para que vean cómo estaba el terreno Diosito nos está socorriendo con agua ojalá y así si así es pues no vamos a utilizar agua de riego en el terreno al ratito les vamos a comentar cuánto más o menos se gasta me gasté o si me gasté aproximadamente entre una rastra entre otra rastra entre un barbecho entre otro barbecho entre el maíz lo que me cobró el ingeniero que me vino que vino con la sembradora todos esos gastos los vamos a ir metiendo para que ustedes vean cuánto es lo que me gasté en total para sembrar una hectárea de terreno comentarles también que este es un maíz que me recomendó el ingeniero porque es un maíz apropiado dependiendo la altura sobre el nivel del mar en donde estemos ubicados dependiendo si es un terreno de temporal dependiendo si es un terreno que tenga riego depende de varios factores dependiendo de todos esos factores es como tú puedes elegir o debes elegir la semilla que vas a utilizar entonces seguimos adelante con este video un gusto saludarlos entonces invitamos a la gente sabemos perfectamente que sin el agricultor no hay un día que no comamos algo en la casa en nuestras mesas en nuestros platillos a donde tenga que ver el terreno el campo la agricultura y el hombre que trabaja estas tierras los invitamos a que siembren de la siembra de los terrenos vamos a obtener mucho los invito a que se pongan las pilas y vamos a darle para adelante entre rastras barbecho que también lo hace el mismo tractor semilla fertilizante sembradora el señor ingeniero senón la renta del terreno porque ese terreno no es de un servidor lo estoy rentando esa fue parte también de la inversión gasolina para venir a ver el terreno que son gastos indirectos también lo manejo como gastos indirectos y la fumigación la fumigación todavía no lo tomo en cuenta porque realmente no sé cuánto cueste son 1200 de rastras 1200 de barbecho 4400 de semillas se los voy a poner abajo en el mensaje de youtube en la mensajería en la descripción del video mejor dicho 5000 pesos de fertilizante está muy caro el fertilizante la marca también la vamos a pasar dentro de 8 días que vengamos a ver cuando ya esté la planta ya haya nacido 15 mil pesos de la renta del terreno cabe mencionar que estoy pagando más de un año de renta 500 pesos de gasolina y bueno entre todo eso me suman 28 mil 500 pesos ahorita de inversión falta nada más lo de la fumigación que deben ser por ahí de mil pesos 1500 no va a pasar entonces son 28 mil 500 pesos pero cabe mencionar que falta el trabajo para poder dar la segunda que le dicen entonces falta un poquito de trabajo pero ya no es mucho aproximadamente nos vamos a gastar dentro de lo que me suma ahorita que son 28 mil 500 pesos casi ya casi 30 no va a ser más de 35 mil pesos eso ya lo habíamos contemplado desde un principio entre 30 y 35 mil pesos va a ser la inversión total y final para sembrar una hectárea de terreno ahora vamos a tratar de sacar un estimado el ingeniero nos dice que nos tiene que arrojar la hectárea aproximadamente 16 toneladas de maíz perdón entonces son 16 mil kilos ahorita está de a 7.20 el kilo de maíz vamos a ponerlo a 7 pesos cerrados en el norte ayer estaba escuchando que está de a 8 pesos en Sinaloa está carísimo y dicen que va a subir más pero tomemos en cuenta 7 pesos 16 toneladas o 16 mil kilos de a 7 pesos son 112 mil pesos tomando en cuenta que sean 27 pesos pero si está de a 7.20 7.50 va a ser más la cantidad total entonces vamos a tener una utilidad esperamos tener una utilidad de 77 mil pesos ojalá bueno si sube el maíz pues el margen de utilidad va a ser de unos 80 85 mil pesos aproximadamente quiere decir que entonces creo que va a valer la pena la inversión esperemos que nos vaya bien es un proyecto de Canito Aventuras e invitando a la gente que se dedica a la agricultura a que les mando un cordial saludo unas felicitaciones un aplauso por esas friegas que se llevan en el campo y agradecerles también porque gracias a todos ustedes tenemos en la casa una tortilla tenemos una fruta tenemos una verdura un saludo a todos ustedes miren seguimos en el terreno allá atrás en mis espaldas hasta allá atrás se ve el señor José el tractorista les comentaba que de aquí de donde me voy a parar de aquí donde me voy a parar hacia acá ya todo eso está sembrado se sembró hace seis días y del otro del otro lado donde está trabajando don José comentarles que ya se está metiendo la rastra es el espacio es el terreno que yo les dije que habíamos dejado al propósito para poder a ustedes mostrar la diferencia de un terreno ya sembrado y de un terreno que le falta muchísimo trabajo todo esto que está haciendo don José se le hizo a todo este terreno que está aquí atrás entonces esto era importante era importante llegar ver cómo llegaba el tractor para que ustedes vean estas imágenes que siguen a continuación comentarles que en los números que les acabo de dar hace un momento de gastos de inversión comentarles que me faltó agregar todo lo que va a salir de zacate o de rastrojo molido acá le decimos zacate en otros lugares le decimos rastrojo es lo mismo comentarles que todavía falta sumarle la ganancia que nos va a dejar todo el rastrojo ya sea que lo pongamos por paca o que lo muelamos para poderlo vender como maíz molido perdón como zacate molido o rastrojo molido desde luego va a ser un poquito un poquito la mano de obra o la inversión que vamos a hacer en mano de obra ¿por qué? pues porque vamos a ocupar gente para poder hacer las pacas o para poder contratar a la máquina que va a moler nuestro zacate o nuestro rastrojo entonces de todos modos la inversión ya es mínima es decir va a ser mucha más la utilidad de todo el rastrojo que el gasto que vamos a hacer así es que esto lo dejé para que ustedes vean en cuanto venga el tractorista la rastra que va a meter con 24 discos miren amigos aquí es a donde ya está pasando el tractor y miren aquí ya se ve ya se ve pues más polvo ya está quedando lista para sembrar aquí vemos aquí vemos como ya en esta parte pues ya va quedando o no ya se ve ya se ve totalmente diferente el terreno muy bien aprovechamos diciéndoles que llevamos seis días tiene seis días que que se sembró ese terreno y miren estoy dándome cuenta que ya está saliendo ya está ya está saliendo la raíz de ya está saliendo brotando pues la semilla del maicito que estamos sembrando miren no sé si se alcanza a ver ahí ahí está miren miren nos estamos percatando de esto miren ahí está el maicito ahí está la semilla mejor dicho y ya está empezando a sacar su ya ya miren su raíz ya habían visto me parece que ustedes la semilla es una semilla que se llama ares el día en unos próximos días cuando ya haya nacido la planta va a venir el ingeniero Zenón a platicarnos de diferentes semillas que tiene de riego cuáles nos recomienda para riego dependiendo de la altura sobre el nivel de mar de donde estemos como les comentaba miren amigos esta es nuestra planta de aproximadamente vuelvo a repetir pues no toda va del mismo tamaño pero entre 12 centímetros y 13 centímetros ya van nuestras nuestras plantas nuestra milpa ya va creciendo miren así están todos los surcos miren y así está toda va parejita miren así es que vamos a fumigar para que esta hierbita que ustedes alcanzan a ver aquí pues ya no siga creciendo y dejar y dejar y dejar nuestra planta libre ojalá y llegue el señor que va a fumigar para poder pasarles unas imágenes es momento es momento me comenta el ingeniero agrónomo que es momento de fumigar para poder matar para poder matar la hierbita que empieza a salir ahorita voy a pasar a acercar la cámara ya hay un poco un poquito de hierba seguramente el día de mañana vamos a sembrar un pedazo de terreno que está aquí a mi lado no hemos podido sembrar porque está muy mojado y el tractor no ha podido meter la rastra vamos a esperar uno o dos días y vamos a poder ya entonces sembrar este terreno seguramente el día de mañana estaremos comentándoles que fertilizante que herbicida nos recomendó el ingeniero y que pegamento va mezclado mitad y mitad en un tambo de agua en un tinaco de agua de 200 litros para poder matar esa hierba y dejar a la milpa dejar a nuestra planta que crezca solita sin tanta maleza estos son los envases de los químicos de los químicos que estamos utilizando para fumigar y estamos utilizando dos tapitas de herbicida dos tapitas de herbicida en vaciarlos en la bomba que trae el señor cargando tipo mochila que es de 25 litros de agua entonces son 25 litros de agua por dos tapitas de herbicida y dos tapitas de pegamento no olviden entonces apuntar en los comentarios voy a poner todos los gastos que se han hecho sin embargo aumentar lo del gasto de la persona que nos está fumigando que son 350 pesos más el gasto de la herbicida más el pegamento que son cada botella de un litro fueron 250 pesos los que nos gastamos de más así es que para que vayamos haciendo cuentas para que al último sumemos la cantidad total de la inversión esperando desde luego tener excelentes resultados el maíz híbrido que metimos aquí es de la empresa UNICEM se llama Ares es un maíz de no es precoz pero si es de intermedio intermedio tardío las hojas van en forma de punta como flecha el escuatero el 90% es doble mazorca y está adaptado aquí para las zonas de nosotros acuérdense que los maíces se manejan de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar entonces lo que nosotros estamos haciendo es ver qué tipo de maíz podemos meter en cada región metimos una herbicida para controlar malezas aquí metimos un producto que se llama tronador y un sellado una tracina para evitar que la hierba nos gane pues al cultivo del maíz y le aplicamos su adherente penetrante también perfecto aquí como está la plantita Inge ya como va ahorita la planta a esa altura que quiero pensar unos 13 14 centímetros cuánto tendrá Inge 20 centímetros unos 20 bueno ok Inge estamos a cuántos días que sembramos más o menos tenemos unos 25 días más o menos 25 27 días perfecto ahorita en 5 días vamos a meter ya el el por medio vamos a meter ahorita pero antes del por medio vamos a meter otra fertilización ok vamos a meter este un el fertilizante granulado yaramina star yaramina star ese lo vamos a meter antes de que le pase la primera labor ya para que quede incorporado en la plantita y podamos controlar también malezas y podamos regar perfecto ya después de meter la primera labor nos vamos a esperar otro poquito y vamos a aplicar unos productos este vía foliar también para que la planta siga desarrollando y venir a checar la plantita que también no contenga gusano después de la segunda Inge que tiempo esperamos para meter lo que usted comenta este más o menos unos 3 días es rápido si no contenga Sí, entonces Inge, no sé si desea invitar a alguien, mandar un saludo a alguien también, no sé, alguien, usted dígame. De Agroquímico Las 3 R's, saludamos a toda la gente que nos sigue. Cristian, Canito Aventuras, hay que suscribirse al canal y saludos de Agroquímico Las 3 R's. Perfecto Inge, pues muchas gracias por todo el apoyo que me ha brindado. Esperemos que este proyecto nos deje una ganancia también. Esperemos que sí al final de la cosecha, ¿no? Primero Dios, sí, así es. Entonces amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video. Denle like, regálenos un like si es que nos lo ganamos. Ahí en los comentarios vamos a poner toda la lista de lo que utilizamos, de lo que invertimos para poder cosechar una hectárea de terreno. Así es que es todo por el momento amigos, nos vemos a la próxima.